Hola, mi nombre es Jairo Tibaquia, soy estudiante de cuarto semestre del programa de comunicación social y periodismo y una de las razones es que más me motivaron para entrar a la universidad de Torima por un lado es que estudiar siempre nos va a ayudar a progresar como personas y a nuestras familias y así aportar al desarrollo de nuestro entorno pero adicionalmente esta carrera puntualmente tiene dos programas en uno y eso pues nos lo ofrece la universidad de Torima nos ofrece también tener espacios de inclusión, proyección en diferentes áreas yo por mi parte soy alumno de aquí de la ciudad de Ibagué pero hago parte de la zona rural y sé que muchas personas que se encuentran en diferentes pueblos o municipios de Torima y de Colombia pues se ven envueltos en ciertos problemas a la hora de estudiar me ha servido mucho el semillero de tu radio universidad de Torima en donde ingresé y ahora que me encuentro en los 106.9 en Radio Universidad de Torima he podido progresar mucho más y me enfoco hacia nuestro futuro como comunicador social dentro de muy poco por eso quiero decirle a todos los jóvenes no solo de la ciudad de Ibagué ni del departamento de Torima sino de todo Colombia que se inscriban a la mejor universidad que tiene el departamento a todas sus carreras que posee en estos momentos y por qué no ser los próximos profesionales de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!